¡Ay, qué sorpresa me lleve! Al saber que no lloré, fuiste tú la desgraciada Hoy tú eres la despreciada Presumiste conquistarlo, cosa grande tu pasado Tú me crees un inocente, eres una inconsecuente mujer He cambiado mi destino, contigo no tuve tino Fuiste un atardecer, en minutos de placer Pero todo se acabó, pero todo terminó Hoy tú eres la desgraciada Hoy tú eres la despreciada mujer Perdona, persona Yo te quería Perdona, persona Tú lo querías Perdona, persona ¿Quién lo diría? Perdona, persona Ay, mi María, yo lo pedía Yo te decía Perdona, persona Perdónala, perdónala Perdona, cosa buena Perdona, persona Perdona, verdad Yo es Junior para mí Mi serenata tropical Trabajar, virus, guillobet Ahí le va ¡Qué va! Fuera sea novia mía Ahora tengo mi María Fuera sea novia mía Ahora tengo mi María Nunca pude imaginar Era fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Tú eres la novia mía Ahora tengo mi María Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Música Síguida, síguida Música ¡Gracias!